Buenas noches. Andrés Segovia, reconocido como el más grande guitarrista del mundo, fue quien logró que este instrumento fuera considerado a la altura de otros, como el piano o el violín. Se ha comparado a Segovia con Paganini al violín, Landouska al clavecín, Casals al violonchelo o Liszt al piano. Bueno, esta noche nos acompaña nuestro eminente guitarrista Narciso Yepes. Maestro, ¿usted conocía mucho al maestro Segovia? Sí, lo conocí bastante, menos de lo que a mí me habría gustado conocerle, porque me habría gustado mucho estar mucho tiempo a su lado, pero ni su vida ni la mía nos lo permitían. Pero, desde luego, lo conocí, lo admiré muchísimo, lo sigo admirando y lo admiraré siempre, y con un inmenso respeto. Usted declaraba en un periódico de Tokio que con la pérdida de Andrés Segovia se perdía el timón de la guitarra. Narciso Yepes, ¿quién cogerá de nuevo ese timón? En este momento la guitarra hay que decir que no tiene timón, eso es verdad, y que no lo tendrá probablemente nunca, sobre todo, un timón como el que tenía, tan sabio, tan verdadero, tan auténtico y tan merecedor de esa confianza que todo el mundo le había dado para llevar el timón. ¿Cuál fue el secreto de Andrés Segovia? Quizás su poder interpretativo, su poder de comunicación, su prodigiosa técnica? Todo junto. Primero que era un hombre, primero que era un gran hombre. Yo encuentro que un artista nunca es un artista si no tiene unas particularidades muy especiales como hombre. Y Andrés Segovia, además de ser un artista extraordinario, probablemente uno de los grandes, de los más grandes artistas del siglo XX, aparte de eso tenía una técnica impecable. Y el hombre había hecho unos estudios tan serios, tan profundos del instrumento y de su relación con la música. Es decir, que cuando él pone la música en la guitarra, pone la guitarra al servicio de la música y del arte. Y esto, a lo largo de los años, ha creado tal escuela y tal solera en la guitarra y en su interpretación musical, que verdaderamente no se puede tocar la guitarra sin contar con Segovia. Andrés Segovia tenía cuatro propósitos teóricos que siempre le acompañaron y en varias ocasiones lo ha difundido. Uno de ellos era redimir la guitarra del folclore, crear un repertorio especial para este instrumento, difundirlo por todo el mundo, que fuera respetado como cualquier otro, e influir en las universidades y conservatorios para su estudio. ¿Se han cumplido todos los propósitos, maestro? Se han cumplido todos y más que esos propósitos, sino que como Segovia ha sido un hombre tan respetado en el mundo, paralelamente la guitarra ha sido respetada. Pero la guitarra ha sido respetada y ha sido aceptada porque él como artista y como hombre lo era. Entonces, hemos de decir que la guitarra le debe a Segovia el que ha sido él quien la ha hecho penetrar en todas las grandes salas de conciertos del mundo. Y es gracias a eso que en este momento se toca la guitarra en cualquier gran sala de conciertos, como cualquier otro instrumento noble, reconocido, como el piano, el violino, el violochel. Antes Segovia tenía una misión indeclinable, que ha sido buscar la creación de los compositorios y nacieron así largos repertorios para este instrumento, para la guitarra. ¿Seguirá abierta esta puerta, señor Yepes? Sí, la puerta sigue abierta porque los compositores se han dado cuenta de la belleza del instrumento y componen para guitarra como puedan componer para otro. El único problema es que la guitarra no es suficientemente conocida desde el punto de vista técnico para los compositores y a veces tienen miedo de escribir para guitarra. Pero cuando el compositor se interesa, como era el caso de los compositores amigos de Andrés Segovia, que se interesaron en escribir para guitarra, claro, tenían la enorme ayuda del maestro Segovia, que les indicaba las mejores formas de escritura para la guitarra. Justamente el concierto de esta noche es un concierto que consta de tres obras escritas para Segovia, dedicadas a Segovia, estrenadas por Segovia y amadas por él. Y para Narciso Yepes, ¿qué tiene de especial el concierto de hoy? Para mí es muy emocionante porque yo sirvo nada más que de trampolín, de puente podría decir, porque el recuerdo de un hombre como Segovia, Segovia recuerdo en el verdadero sentido de recordar, es decir, volver a crear en el corazón, volver al corazón. Y esta noche el homenaje que ofrecemos a Segovia no lo ofrezco yo, el homenaje lo ofrecemos todos, todos los que estaremos aquí y todos los telespectadores que van a escuchar el concierto. Todos juntos ofrecemos este homenaje, no a la ausencia de Segovia, sino a la presencia de Segovia, porque Segovia no se ha ido, está presente. Gracias, Narciso Yepes, por hablarnos de Andrés Segovia, un hombre que parecía inmortal hasta antes de convertirse en históricamente inmortal. Que su ejemplo, tanto humano como artístico, fecunde en nuestros músicos. Muchas gracias. Muchas gracias.